Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan una ropa y muchas más Que me sirvan de una vez a todo el año Que me pienso seriamente en por tu ciudad Si me cuentan que a mí me vieron tomando Orgullosamente diles que no quiero salir Porque yo tendré el valor en llegar Y cantaré que por tu amor me estoy cantando Sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya Ya lo voy a levantar Y aunque yo no lo quisiera Voy a morir Y me entiendo Y me entiendo Y me entiendo Y me entiendo El amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Y aunque yo no lo quisiera Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme De amor ¡Holy! ¡Holy!